¡Escuela Colombia! educación de calidad que se ve para que nuestros niños y jóvenes tengan una educación de calidad que les dé oportunidades reales de progreso y bienestar es necesario que todos aportemos y pongamos nuestro granito de arena generar las condiciones para que la educación sea la mejor posible no sólo es responsabilidad del gobierno nacional departamental o municipal debe ser un esfuerzo en el que también aporten los maestros los medios de comunicación el sector productivo y algo muy importante todos los miembros de la familia hoy en Escuela Colombia veremos ejemplos de cómo cuando todos nos unimos en torno a la educación los resultados son de verdad transformadores y muy positivos bienvenidos para que los jóvenes se formen éticamente y se conviertan en verdaderos líderes de sus comunidades es importante que reciban una buena educación que los lleve a ser propositivos creativos y también responsables pero esta educación no sólo se da en la escuela también es importante que en los hogares los acompañen en la construcción de sus proyectos de vida y de esa manera consoliden sus metas y sus sueños cuando esta combinación se da el resultado es maravilloso ese es el caso de Shirley Vargas una joven que gracias al acompañamiento de sus profesores su madre y su tío se ha convertido en una líder juvenil en Agua Azul Casanare y también representa a Colombia ante el Parlamento Juvenil de Mercosur los invito a conocerla Buenos días Buenos días Gracias Bueno me gustaría contarles algo pues muy personal si este tema de la participación no era mi fuerte no era algo que me llamara la atención pero en mi colegio y sobre todo en mi salón no había un joven que quisiera pues ser parte de la de la candidatura a la personería estudiantil por tanto pues a mí me conocían porque jugaba micro y decidí que era yo la que iba a representar a mi salón en esas elecciones pero igual no era algo que me llamara la atención lo hice simplemente por representar a mis compañeros gracias a Dios fui seleccionada personera con aproximadamente 650 votos y desde ahí empezó todo el proceso a nivel departamental quisiera contarte que hace dos años tenemos una red departamental de jóvenes esta red lo que busca es integrar jóvenes, estudiantes, líderes, las comunidades indígenas, los afro en torno al fortalecimiento de la participación juvenil la incidencia de los jóvenes en las políticas públicas, en los proyectos, en los programas entonces el trabajo que he realizado lo he realizado como presidenta de esa red departamental y en las instituciones educativas y en algunos espacios he socializado la ley de convivencia escolar y he hablado un poco de liderazgo y formación ¿Ustedes saben qué es convivencia escolar? Convivencia escolar es esa convivencia que tenemos nosotros a diario con nuestros compañeros esa forma de escucharnos, de respetarnos, es un proyecto de vida que debemos construir bueno la satisfacción es grande porque cada día tú conoces jóvenes que tienen la iniciativa y la motivación de iniciar pero no tienen alguien que los asesore o que los acompañe noto que hay jóvenes muy relegados, muy vulnerables como las comunidades indígenas, como los jóvenes afro, como los jóvenes discapacitados entonces hablar con ellos y darles como ese empuje de decir es posible, yo voy a ayudarte, vamos a ayudarte eso me motiva bastante y me motiva a continuar con este trabajo Para mi como madre es un orgullo, gracias a la labor que ella está desempeñando en el departamento y a nivel nacional motiva mucho a los jóvenes a participar de muchos proyectos Cuando un joven tiene el apoyo de la familia, ellos pueden llegar muy lejos porque no hay nada más fundamental como el apoyo y la base que es la familia o sea no solo la educación recae sobre los maestros, sobre las instituciones, sino también de los padres Yo creo que un joven honesto, sin mañas, como lo llamamos nosotros, es un joven transparente los valores como el respeto a los demás, la tolerancia hacia los demás, eso es el pilar de los jóvenes Sueños para con mi hija, verla ser una profesional, que sea una profesional y que continúe ayudando a las personas que lo necesitan y motivando a muchos jóvenes Soy un soñador también con los proyectos de mi sobrina y la apoyo en todo, la veo honestamente como la alcaldesa de este pueblo Yo siempre he sido una persona muy responsable, muy comprometida siempre he tenido buenas calificaciones en el colegio y una docente de ciencias sociales recibió la convocatoria al Parlamento Juvenil del Mercosur Entonces, desde allí empezó todo el proceso de convocatoria al Parlamento Entonces fue una selección primero de 50 iniciativas Luego hubo unos llamados, una realización de ensayos y ya se hizo la elección de 23 parlamentarios juveniles del Mercosur Bueno, el Parlamento Juvenil del Mercosur es un escenario que integra jóvenes de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Colombia para fortalecer la participación juvenil y la incidencia de los jóvenes en las políticas públicas educativas Tuve que viajar a Bogotá porque fui seleccionada entre los parlamentarios actuales para elegir a los nuevos parlamentarios juveniles Bueno, pertenecer al Parlamento Juvenil del Mercosur cambió mi vida Siempre lo he dicho y lo voy a reconocer Entonces, esto me cambió mucho mi forma de pensar, mi forma de vida, mi forma de ver las cosas Me ayudó totalmente en mis estudios, en mi familia, en mis relaciones con los demás jóvenes Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de salir tres veces del país Estuve en Brasilia con los demás 23 parlamentarios Estuve en Uruguay con otro joven parlamentario de Colombia Presentando la declaratoria que ya te mencionaba La declaratoria del Parlamento frente a los ministros Y hace más o menos un mes tuve la oportunidad de representar a Colombia en el Foro Mundial de Drogas En Viena No es un secreto que los colegios cumplen un papel fundamental en la educación de los jóvenes y de los niños Pero yo creo que es desde la casa que se empiezan a brindar los principios, los valores, la responsabilidad El cómo debemos portarnos ante la sociedad y ante las demás personas Entonces yo creo que no es solo el colegio En cuanto a mi futuro yo pensaba en estudiar varias cosas En realidad no estaba decidida Pero el Parlamento me dio como una visión de qué quiero ser, quién quiero ser en el futuro No una carrera que me va a lucrar infinitamente, va a tener todos los lujos del mundo Sino una carrera que me sienta satisfecha Con la que yo diga estoy bien y le estoy aportando al país Entonces quiero estudiar Relaciones Internacionales y Ciencia Política Y actualmente estoy esperando la convocatoria del ICETEX para poder estudiar El próximo viernes 2 de mayo se cerrará la convocatoria de estancias cortas en el Reino Unido Para docentes de licenciaturas en lenguas extranjeras Este programa será implementado a través de la visita por un periodo de tres semanas De los docentes colombianos seleccionados a reconocidas universidades en el Reino Unido La convocatoria que se abrió desde el pasado 8 de abril Busca brindar a docentes de licenciaturas en inglés de educación superior colombianas La posibilidad de tener una experiencia académica e investigativa que permita Tanto al docente como a la institución que representa Establecer vínculos de cooperación con instituciones de educación superior británicas Los interesados pueden conocer los detalles de la convocatoria Ingresando a la página web del Ministerio de Educación Nacional El Ministerio de Educación puso en marcha este año una importante estrategia nacional Para que ningún niño o joven se quede sin estudio Se trata de la Matriculatón, una importante campaña que busca incentivar también A las autoridades departamentales, municipales y también a los colegios Para que trabajen en pro de este importante objetivo Escuela Colombia conoció una interesante iniciativa Que apoya esta campaña nacional Se trata de Alcolegio en Bici Se está llevando a cabo en la localidad de Bosa Nueve colegios están apoyando esta importante iniciativa Para que no tener transporte no sea una excusa para no ir a estudiar Conozcámosla El programa Alcolegio en Bici surge de varias instituciones Entre esas empresas, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Movilidad, Planeación, Secretaría de Gobierno En un intento y un esfuerzo por presentar una estrategia que ayude a la movilidad Y creemos que esta estrategia pedagógica ambiental puede ser una solución A corto y a mediano plazo para problemas de movilidad en las localidades Pues yo decidí entrar al proyecto en Colegio en Bici porque me gusta mucho el medioambiente Soy muy ecologista Es una iniciativa para aquellos que quieren ayudar al medioambiente Aparte que es buena para hacer buena salud y todo eso Por eso más que todo fue mi iniciativa de entrar al proyecto del Colegio en Bici Pues es chévere que el Colegio y el Ministerio de Educación nos brinden este recurso que es la cicla Porque más de un estudiante no tiene el recurso suficiente para comprarla Y además de eso tenemos cerca del colegio una cicloruta que nos facilita la llegada temprano a clase Entonces con estos chicos de aquí del colegio y de otros colegios Se hizo lo que ya les comento una capacitación en normas de tránsito En ciclopaseos, conociendo que son los bicicarriles, las ciclovías Cuando se pueden utilizar y de la mejor manera con el respeto del espacio público En los talleres nos enseñaron como despinchar una cicla, engrasarla, lubricar la cadena Es importante que no quede mugre También nos enseñaron lo de las señales de tránsito Como el pare, siga, los semáforos, tener prudencia Y también nos dieron un kit en un taller de despinche Que fue la bomba Una llave, la llave esta se llama la carabela Y esta que es para poder bajar la llanta, o sea, quitar la manguera Bueno, pues es mejor venir en bici Porque aparte de que nos ahorra plata Es muy saludable para nosotros y tanto como para el medio ambiente Nos ayuda mucho a ejercitarnos Ya sabemos que pues si nos subimos a un bus o algo urbano Ya sabemos que estamos contaminando el medio ambiente Entonces es mucho mejor y saludable La novedad de este proyecto es que este proyecto determina que para el tipo de ciudad que queremos Para el tipo de ciudadano que queremos El transporte en bicicleta es un elemento facilitador Y es un elemento que ejemplifica el tipo de ciudadano y de sujeto urbano que queremos Desde ese punto de vista, el proyecto del Colegio en Bici Se ve como una estrategia que junta muchos dispositivos Que quieren eliminar aquellas barreras que hacen Que un niño, una niña, no vaya a su colegio en bicicleta Entonces lo que hacemos es todo un engranaje de dispositivos de distinta naturaleza Para generar confianza en que este es el modo de transporte deseable para el futuro Que mi hija se transporte en bicicleta me parece chévere Que llegue al colegio en la cicla me parece muy chévere porque hace deporte Le sirve a ella, pues tenemos, nos ahorramos siempre algunos beneficios Y pues que eso es muy esencial para ella Pues a crecimiento es buenísimo Y que llegue al colegio en bicicleta Y que llegue al colegio en bicicleta me parece fantástico Eso deben aplicarlo por la mayoría de colegios, ¿no? Y la mayoría de alumnos deberían hacerlo Práctico, fácil, económico, sencillo Aparte de todo que ahorita pues están en medio de las ciclorutas Entonces se evita pues tanto las complicaciones Andar en cicla por la calle, el peligro de los carros Es mejor en cicloruta y con la bicicleta pues me parece genial Que la educación empiece en el hogar es una verdad incuestionable Pero no solo empieza, también debe construirse y relacionarse Con la educación que se recibe en el colegio Y con los otros actores que hacen parte del proceso educativo Si todos aportamos cada uno desde lo que nos toca La calidad de la educación mejorará Y los beneficios se notarán en la educación que reciben nuestros hijos, sobrinos o nietos Y también en el país entero Este es el tema de la semana en Escuela Colombia Quédense con nosotros para saber cómo pueden ustedes allá en sus casas Aportar a la educación de nuestros niños y jóvenes La educación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del país No es una responsabilidad exclusiva del gobierno Es una responsabilidad de muchos actores Entre ellos y el más importante de todos, el de la familia Porque los niños, las niñas, los jóvenes Socializamos en primera instancia en un entorno familiar El gobierno, las instituciones, la escuela Por decirlo de una manera general Colaboran, somos corresponsables en ese trabajo Pero depende definitivamente de la familia Es el primer espacio en el que yo aprendo a ser responsable Respetuoso, colaborador, honrado, ordenado, solidario En el que yo aprendo a ser todo eso La familia y la comunidad pueden y deben aportar A cumplir con ese reto que tiene Colombia Que es que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan una educación de calidad Entonces, por eso es que para Colombia Y para todos los que somos papás y mamás Que nuestros hijos se eduquen y se eduquen bien Tiene que ser un primer derecho por el que tenemos que velar Cuando yo como padre de familia me comunico con el profesor Sea a través de un celular, sea a través de un correo electrónico Sea a través de una nota en la agenda o en el cuaderno Yo estoy aportando como familia a la calidad educativa Sin que yo tenga que saber de física, química o nada de eso No importa que yo no sea muy avesado en el tema Pero sí que yo cumpla mi responsabilidad como acudiente Como padre, madre de familia de ese hijo, de esa hija Eso permite que realmente no solamente el rendimiento académico Que nos preocupa tanto a muchos papás sea muy bueno Sino también que a la vez haya una sana convivencia escolar Todos los sectores debemos entender que la calidad de la educación es cuestión de todos La ley 1098-2006, que es la ley de infancia y adolescencia Habla de la corresponsabilidad Donde dice que somos familia, estado y sociedad quienes debemos velar por nuestros niños En lo que tiene que ver con la calidad de la educación Es impensable que un niño pueda educarse bien Solamente con la responsabilidad exclusiva de los padres O solamente del colegio O solamente del estado Realmente tenemos que entender que somos todos Y en esa medida, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación Nacional? Nosotros estamos difundiendo en todo el país las normas que están diseñadas para este fin Los decretos, las leyes, la constitución Toda esta base normativa que nos permite a nosotros trabajar con las familias Pero no solo con las familias, sino sensibilizar a las secretarías de educación A los directivos docentes, a los orientadores, a los docentes De la importancia de abrir las puertas del colegio De abrir las puertas de la escuela para que llegue la familia Y si es preciso de buscar espacios neutrales En los que yo pueda decir Hay familia y hay escuela trabajando en un espacio que no necesariamente es del colegio Es entender eso y lo conecto nuevamente con la corresponsabilidad Entender que en esas posibilidades de espacios y de escenarios diferentes de encontrarnos Nosotros podemos trabajar conjuntamente para hacer de la calidad educativa una apuesta común Escuela y familia Estudiar si paga Si están en bachillerato y aún no tienen claro que van a estudiar O si están cursando una carrera de educación superior Y no saben que les espera al salir Entonces presten mucha atención a los siguientes datos Según los últimos resultados del Observatorio Laboral para la Educación El 80% de los recién graduados de una institución de educación superior en Colombia Obtiene su primer empleo antes de tres meses Y trabaja en el sector formal Así que tranquilos En lo que se refiere a los salarios El promedio para un recién graduado de un programa técnico en el país es de 909.017 pesos Para un tecnólogo es de 1.057.062 pesos Y para un universitario es de 1.441.180 pesos Un graduado de especialización gana 2.701.503 pesos Uno de maestría recibe un salario de 3.396.815 pesos Y uno de doctorado de 5.249.673 pesos Hoy les damos el top de los 10 programas universitarios con mejores salarios para los recién graduados Para tener más información sobre cómo les va a los graduados de cualquier programa de educación superior en el país Ingresa a www.graduadoscolombia.edu.co Está claro, la educación sí paga y además te transforma la vida El próximo 5 de mayo, en el Auditorio Félix Restrepo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Se llevará a cabo el Foro Maestro Siempre Evento internacional organizado por el Ministerio de Educación Nacional Expertos nacionales e internacionales compartirán sus conocimientos en formación docente Y además se presentarán los nuevos lineamientos de calidad para los programas de formación inicial de educadores Y se compartirá el Sistema Nacional de Formación de Educadores y sus lineamientos de política Los interesados en participar lo pueden hacer presencial o virtualmente Diligenciando el formulario de inscripción que aparece en www.colombiaaprende.edu.co Las inscripciones ya se encuentran abiertas y el Ministerio de Educación Nacional certificará a los participantes Tener clase de Torbellino Caucano, una cátedra de afrocolombianidad Hacen parte del proyecto etnoeducativo que el Palenque de Monte Oscuro ha venido implementando Con el apoyo del Ministerio de Educación en instituciones educativas del Cauca, donde hay población afro Este es un ejemplo de lo que una educación pertinente que tiene en cuenta las necesidades e intereses de las comunidades Puede lograr para salvaguardar su cultura y tradiciones y darles más oportunidades de progreso Los invito a conocer este interesante proyecto etnoeducativo Nosotros, el departamento, tuvo la iniciativa de avanzar en la misma educación Y convocó un grupo de afros de todo el departamento para hacer el diseño del proyecto La misma educación es la otra educación Es la educación que gana espacio día a día Pero requiere que los actores realmente se empoderen por la ineducación Que es la posibilidad de tener otra pedagogía Una pedagogía incluyente O sea, estamos cambiando la historia de la pedagogía en Colombia Porque estamos ampliando otros saberes, a otras prácticas pedagógicas Nosotros lo que hemos hecho es integrar al aula de clase Los usos, costumbres y conocimientos ancestrales En esas clases de afrocomunidad he aprendido que nosotros no tenemos por qué sentirnos inferiores a los demás Por ser de etnia negra Todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos que hacerlos valer Sí, es muy chévere y muy importante porque tenemos el derecho de saber de dónde venimos Qué tenemos, qué somos, para dónde vamos Saber las historias de nuestra etnia Pues sí, me gusta mucho cuando escuchamos nuestras historias Al enterarme de todo eso me hace sentirme alegre porque fue algo hermoso, fue algo bacano Bueno, nosotros hoy hicimos una representación artística y cultural De una expresión llamada el torbellino caucano El torbellino caucano son esas expresiones donde se puede realizar desde un matrimonio Una primera comunión, es una fiesta que a su vez tienen, llegan a tener digamos unos disgustos Y empiezan a digamos a defenderse con unos machetes y a comienzo a lo que conocemos la esgrima Es un juego para ahora nosotros Esto hace parte de la malla pedagógica del proyecto de No Educativo Porque la razón de ser del proyecto es la recuperación de la memoria histórica Y hacer que cada una de estas expresiones hagan parte como elemento fundamental en la etnoeducación En los niños, como les decía, la poesía negroide se llama Songo Viejo Se oye un lamento en la mina de Songo Viejo En la mina de Songo Viejo algo sucedió Los negros sacando el oro del fondo De pronto la mina se les derrumbó Este proyecto es muy importante porque son nuestros sabedores, nuestros adultos mayores Que nos cuentan para nosotros escribir y para nosotros empoderar también a nuestros niños y niñas En lo pedagógico, en ese ciudadano que queremos formar Entonces ha llegado el momento en que los docentes, en que todo el estado y todos estamos trabajando en equipo Y hacer una educación propia, una educación pertinente Pues mira, te hablo de mi caso En mi caso yo estudiaba en un colegio de Bogotá, sí En mi caso no nos daban esta materia Y pues había muchas cosas que yo las tenía como omitidas Entonces había muchas cosas como de Ah, los negros hicimos tal cosa No, hubo presidente negro en Colombia Entonces esas cosas como que no nos las dan Entonces es muy importante Me ha servido mucho esta materia porque Me he dado cuenta de varias cosas que me han servido y que en otro lado no me las van a enseñar Por eso me ha gustado mucho este proyecto de la profesora de educación Entonces cuando uno llega acá al puerto No, en educación es ta, 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 ta Entonces uno dice, ah, es que somos negros Entonces es una cosa bastante genial Vamos a construir desde la visión de nosotros como afro El tipo de educación que queremos para nuestros hijos Porque es que los viejos nos están muriendo Y esa transmisión oral se la están llevando Porque nadie nos ha documentado sobre eso O sea, nosotros los negros tenemos que empezar a describir nuestra propia historia Porque en los textos no está Entonces tenemos que hacer este tipo de proyectos Construir Y revisorar qué tipo de educación y cómo mantenernos nosotros en la cultura Porque un pueblo sin cultura no tiene razón de ser Hoy vimos cómo la educación que reciben nuestros niños y jóvenes en las escuelas y colegios Es apoyada por las familias y en general por toda la sociedad Si entendemos que también depende de nosotros en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo Conseguiremos una educación de calidad que realmente transforme vidas La responsabilidad de una buena educación es de todos No olviden escucharnos a las 3 y 30 de la tarde en Señal Radio Colombia Nosotros nos vemos en una próxima emisión de Escuela Colombia Educación de calidad que se ve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!